Un queridísimo actor y comediante de Televisa es obligado por su esposa a echarse una manito de gato para que no se vea como el abuelito de su hija. Si quieres enterarte de quién se trata, te lo cuento todo el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Glows Up. Como bien dicen por ahí, la edad no viene en vano y por supuesto que a los 48 años comienzan a notarse cosas que nos hacen tener nuestros peores sueños cuando trabajamos en la televisión. Uno, salen arrugas y ver una línea de expresión en pantalla chica es como que el fin de tu carrera. Y segundo, ver una cana cuando eres hombre y trabajas en el medio del espectáculo. Aquí únicamente tienes dos opciones, que las canas te favorezcan y te conviertas en un sugar daddy completamente sexy al estilo de Gianluca Bacci o simplemente te conviertes en un viejo verde al estilo de Vicente Fernández. El día de hoy hablaremos de una personita quien tiene una sugar baby 19 años menor que él y que también tienen un bebé. Y tienen pues un pleito y un disgusto entre ellos dos porque en vez de parecer el padre de la bebé, pues parece nada más y nada menos el bisabuelito de la bebé. Y hasta se ha tenido que temir el pelo simplemente para mantener a su esposa, bueno a su casi esposa contenta y pues que no se vea como un viejito verde al lado de la modelo. El día de hoy estamos hablando nada más y nada menos de Adrián Uribe Mis Amores, este comediante favorito por parte de todo el pueblo mexicano y también por parte de una audiencia internacional. Adrián Uribe se ha ganado el corazón de todo un público debido, pues a esa personalidad llena de carisma y sobre todo porque hace un trabajo completamente espléndido. Adrián Uribe pertenece a uno de los talentos exclusivos de Televisa, es decir que a pesar de que él no aparezca en pantalla chica, pues constantemente recibe un sueldo bastante jugoso por parte del canal de San Ángel simplemente para que éste no los traicione con otra televisora ni mucho menos vaya a hacer algo que la televisora no quiera. Hace muy poco tiempo pues Adrián Uribe se convirtió en padre por primera vez y este ha sido uno de los sueños más grandes, sobre todo que tiene el gran amor de su vida a su lado, quien es nada más y nada menos la modelo brasileña de 27 años, Tony Martins. Sin embargo, Tony Martins está un poquito preocupada por todo el presupuesto en la casa porque Adrián Uribe ya no se ve igual que hace unos pocos años y ya pues le están saliendo canas, le están saliendo arrugas, así que la modelo Tony Martins pues le aconsejó a Adrián Uribe que se someta a una intervención quirúrgica a pesar de que Adrián Uribe pues se ha cuidado de todo el tema de la emergencia sanitaria para no caer en la camilla de un hospital, pues amigos les traigo una noticia que está pues para chuparse los dedos porque muy pronto Adrián Uribe regresará al hospital y a una camilla por muchísimos días, pero en esta ocasión no se trataría por ninguna enfermedad ni muchísimo menos porque haya salido positivo a la afección respiratoria. Se trataría nada más y nada menos porque su pareja Tony Martins pues le está agendando una cita con el cirujano plástico para que le quiten de encima ciertas arruguitas. Adrián Uribe se hará una cirugía plástica porque ya Televisa pues estará haciendo un llamado para que este conductor, comediante y actor pues salga nuevamente en la pantalla chica. Sin embargo, los directivos del canal de San Ángel también le aconsejaron a Adrián Uribe pues que refresque un poco más su imagen. De hecho, pues el comediante comenzaría a realizar sus primeros cambios y mostrarlo a través de su cuenta de Instagram pintándose el cabello ya que lo habían invadido a prácticamente muchísimas canas y esto lo había vuelto loco, no únicamente a él sino también a la modelo brasileña Tony Martins. De hecho, amigos, pues Adrián Uribe regresa nuevamente a la pantalla chica sin embargo, los directivos de Televisa ya no se van a arriesgar colocándolo a él en un papel serio como en la telenovela como T1 y 2 ya que él no puede darle vida a un personaje que sea completamente serio. Tiene que ser un personaje con una chispa, con humor y por supuesto que haga reír así que hay un nuevo proyecto sobre la mesa en el cual estará incluido Adrián Uribe y por supuesto es la verdadera razón para que Adrián se someta a una intervención quirúrgica para mejorar el aspecto de su imagen. Amigos, me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto. Los leo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.